Está orientado fundamentalmente a jóvenes que no pueden incluirse laboralmente y la idea es que dure cuatro talleres, como venimos haciendo desde siempre el taller, que dure cuatro encuentros y a partir de ahí se empieza con el acompañamiento a la conformación de la cooperativa. Generalmente son cooperativas de trabajo, nosotros hemos pasado por muchísimas experiencias de esto porque creemos que sin la formación de lo que significa una cooperativa, seguramente el grupo no puede funcionar, estamos acostumbrados a que las cosas se manejen de otra manera, tenemos estructurado el trabajo de otra manera, que alguien nos diga qué hacer y cobrar todos los meses. Una cooperativa es totalmente distinto, entonces a partir de ahí es cuando nosotros presentamos esta propuesta. La verdad que hemos tenido muchísimas consultas, muchísimos inscriptos, sabemos que la problemática de la inclusión laboral está complicada, necochea, así que nosotros lo que hacemos desde el peronismo que viene es esto, los talleres de formación política y el acompañamiento permanente hasta la conformación de la cooperativa. Y bueno, hasta ahora las cooperativas con las que hemos venido trabajando se están desempeñando generalmente con contratos en el municipio y bueno, por ahí hay algunas cuestiones que lamentablemente de tanto esfuerzo y tanto trabajo con respecto a la formación de cooperativas que se terminan utilizando, digamos a los compañeros cooperativistas se terminan utilizando de manera política y que hoy por ejemplo, justo lo que nosotros queremos explicar o que se entienda, que no necesariamente tenemos que tener un patrón, no existe la figura del patrón en la cooperativa, sino hay una participación democrática que elige las autoridades y se definen las acciones a seguir entre todos. y bueno, lamentablemente hemos tenido situaciones de compañeros que han quedado fuera de la cooperativa por decisiones personales de quien se asume como patrón y lamentablemente termina en eso.